¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Pato. ¿Y qué creen? Estoy en el Street Rally y me voy a subir a este coche de carreras. ¿Quieren ver cómo me va? ¡Acompáñenme! 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 ¡No se puede ver belleza! ¡Acompáñenme! ¿Qué tal? Muy bien, ¿chido o qué? Estuvo muy padre y valió la pena subirse Me comí unas galletitas para el nervio Y el piloto me cayó muy bien Yo los quiero invitar a que se suban Es muy emocionante Vengan conmigo, acompáñenme y vamos a ver Que más nos encontramos